La Abogacía del Estado de España ha remitido este martes al Tribunal de la Unión Europea un pliego de alegaciones con el que respalda a la UEFA en el litigio abierto con los clubes que quieren lanzar el proyecto de la Superliga, según avanza la cadenacope España se alinea de esta manera con la posición marcada desde Bruselas, que defiende que deben ser los resultados deportivos y no otras cuestiones las que determinen la participación de un equipo en una competición supranacional. Tebas, la Superliga era Robin Hood pero al revés, robar a los pobres para dárselo a los ricos varios países europeos y federaciones de fútbol se han mostrado contrarias a la creación de la Superliga. Un proyecto en el que continúan embarcados Real Madrid, Barcelona y Juventus. José Manuel Rodríguez Uribe, antiguo ministro de Cultura y Deportes ya se posicionó en contra de la Superliga cuando ésta fue anunciada y se expresaba en estos términos. Me preocupaban mucho las sanciones de la UEFA, que pudieran afectar a los futbolistas que no pudieran jugar en la selección española. Se rompe el modelo de deporte, de fútbol competitivo abierto basado en el mérito, que el grande y el pequeño se puedan enfrentar y que el pequeño pueda ganar de vez en cuando.